Es la jefrenia, que es la mente rota. La orquesta es una mostra de lo que son capaces artísticamente de desenvolupar las personas con malaltías mentales, de ser creativas, de ser socialmente aceptadas. Me gustaría, por ejemplo, que me quisiera todo el mundo, y eso no puede ser, pero al menos los que aplauden de allí. El mundo enviando al público, lo digo todo, y es como una terapia, como si las penas... artísticas. ¡Se llama a la campanera de mi amor! He ido y riendo suelta y muy bien, muy cómoda y muy feliz. ¡La campanera de mi amor! Si es que tú, si me puedes bajar, es tu misión que me ha caudar, no te pones a volver, no te llenar, no te llenar, no te llenar, no te llenar, no te llenar.